¿Dígame? ¿Dónde puede iniciar con la clase? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, me presento, soy Gerson Azcate. La intención de este día es poder poder tocar el tema de implementación del sistema Hasa, BPM y Poes. A ver. Un momento. Gracias. 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 Como les decía, mi nombre, me presento, antes que nada, mi nombre es Gerson Azcate. Sí, la intención de este curso es poder compartir con ustedes la información acerca de buenas prácticas de manufactura, Hasa y BPM. BPM y Poes. Sí, la implementación que se debe dar en todo ello. Hacemos un hincapié en que nuestra realidad, quienes supervisan, inspeccionan y auditan estos tres sistemas, el sistema Hasa, los tres requisitos para el sistema Hasa, BPM y Poes, son digesa en el caso de los alimentos que son procesados y cenaza en el caso de los alimentos de primera, de primera índole o alimentos primarios. Sí, llámese frutas, que frutas, hortalizas, verduras, vegetales que no han sido modificados en un en una empresa. Primero vamos a hablar de las buenas prácticas de manufactura. Estos tres temas son bastante amplios. En estos tres temas vamos a hablar en primer lugar de cómo se implementa, cómo se mantiene y posteriormente cómo se puede auditar. Cuando hablamos de BPM, sabemos nosotros que las BPM son buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura, ¿a qué se refiere? Se refiere a unas políticas o conjuntos de prácticas adecuadas cuya observancia asegurará la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y alimentos bebidas. ¿De dónde he sacado este texto, este pasaje? Nosotros cuando revisemos uno de los documentos que el Estado nos proporciona para que nos regularice, pues es uno de ellos es el Decreto Supremo 007-98, desde el año 1998. Un anexo. Dentro de ello, pues menciona que las buenas prácticas de manufactura, tanto como el POES, Programa Operativo Estandarizado de Saneamiento, pues son soportes, son pilares que van a soportar el sistema HASA, un sistema de preventivo de análisis de puntos críticos y de control. Cuando hablamos de BPM, hablamos básicamente de que su implementación debe ser obligatoria para llevar un control preliminar de todo, en toda nuestra fábrica, tanto como fábricas, como alimentos, como bebidas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la implementación, si bien es cierto, es obligatoria, también se le constituye o constituye o forma un requisito previo. Ya dijimos que tiene que ser requisito previo debido a qué? A qué tenemos nosotros que apuntar a una implementación del sistema HASA. Ese sello de abajo es un sello de color verde que se les coloca a las empresas que han certificado, que tienen ya las buenas prácticas de manufactura implementadas y que han pasado por un riguroso, una rigurosa auditoría o simplemente una supervisión. Ustedes se preguntarán si es que la supervisión lo debe hacer el DGSAM o lo habrá CENASA. Puede hacerlo también, ¿sí? Puede hacerlo y ellos son básicamente los que van a dar los primeros permisos, pero esto lo puede implementar también una casa certificadora. Esto lo puede implementar también la persona de calidad. Es más, para ahorrar y economizar gastos, yo recomiendo de que lo implemente la persona de calidad. Esto con la intención de que en algún momento, pues, haya una tercera persona que pueda supervisar o auditar a más profundidad. Cuando hablamos de las buenas prácticas de manufactura, si bien es cierto, tenemos una legislación peruana, que es la 00798, en donde me habla de implementación del sistema HACCP, es una guía técnica. También tengo yo que hablar o basar o ver de dónde se basa. La 00798 se basa en todo su parte preliminar menciona que se ha llevado o se ha guiado a través del Códex Alimentarius. El Códex Alimentarius es una normativa a nivel internacional que va a regular distintos estamentos, distintos temas. Uno de ellos es el HACCP y para llegar al HACCP tenemos las buenas prácticas de manufactura actuales. Esto es un pasaje, una parte del Códex Alimentario, en donde me habla de qué puntos yo debo tomar en consideración para poder inspeccionar, implementar y luego supervisar e inspeccionar en mi plan. Primero tengo que habilitar unas buenas prácticas de manufactura en el personal, buenas prácticas de manufactura en instalaciones y alrededores, buenas prácticas de manufactura en operaciones sanitarias dentro del proceso, en instalaciones sanitarias y controles, equipamiento y utensilios, los procesos y los controles que se deben dar para que posterior a ello, posterior a la manipulación no se tenga otra observación, otra desviación. El depósito de almacenes y distribución, donde vas a colocar tu producto, donde vas a colocar tu producto terminado, tu producto intermedio también, por qué no decirlo. El almacenamiento y distribución de subproductos o de productos de alimentos son casi prácticamente el área de despacho. Cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura nuevamente, tenemos que basarnos en cinco cosas especiales, específicas, ya lo dije. Primero, que nuestra fábrica, nuestra empresa, nuestra planta tiene que estar alejada de basurales, de malos olores, de humo, etcétera. Existen servicios que tienen que ser implementados y aperturados, habilitados, que son los servicios de agua en necesidad, si es que hay necesidad de gas para calentar una un caldero, también gas de luz definitivamente a distintos looks, y así los voy a comentar cómo es que se mide ello. Las cloacas, que son básicamente los urinarios, los humideros, el desagüe, y por último, el retiro de residuos, tus productos o simplemente residuos. Los sanitarios que tienen que ser implementados, los baños, los servicios higiénicos, tienen que tener agua potable, tiene que haber luz, tiene que haber cloacas o desagüe, tiene que haber un cesto separado del área de manipulación. El cesto, este cesto tiene que ser un cesto para los papeles, para el papel que se desecha, se descarta en los baños, en cada una de las casetas donde hay un water o un inodoro. Y todo esto debe estar separado de más o menos 50, 80 metros o más o 100 del área de manipulación. Sabemos que para nosotros implementar un campo, en un campo abierto, una planta, tenemos que tomar en consideración que tiene que estar alejado de cualquier tipo de basural, cualquier tipo de fuente de contaminación, fuente de pantano o fuente de malos olores. Un espacio tiene que mantenerse de 150 metros. Si es que no, cualquier supervisión que les caiga a ustedes en digestos en ASA, pues va a inhabilitar la habilitación sanitaria, va a dejar en nada la habitación sanitaria y les puede encerrar el local. Si estuviera alguna abertura de fácil, tiene que hacer de fácil limpieza, protección y tiene que estar protegido, tiene que tener una protección contraplada. La construcción debe ser sólida, no puede estar construida sobre material que en su momento sea sísmico y o no sea antisísmico y al contrario se pueda caer ante cualquier tipo de movimiento pelúrico. Tiene que haber materiales no contaminantes y por último tiene que ser de fácil limpieza. Aquí vamos a hablar de cada uno de ellos. En las instalaciones, ya sabemos, es importante contar con una estructura física donde pueda ser limpiada, lejos de focos de contaminación, yo les dije a 150 metros alejados y que tienen que representar un riesgo o pueden representar estos focos de contaminación un riesgo para la para los alimentos. Tienen que ser diseñadas para para proteger los ambientes de producción, impidiendo la lluvia, roedores, polvo y otros contaminantes. Debe ser construida de manera que faciliten las operaciones de limpieza y desinfección. La limpieza sabemos que sabemos bien que es la eliminación de toda suciedad física vista por nuestro ojo humano y la desinfección es la eliminación de todo microorganismo que está sobre un área tal vez sin residuos pero sí con carga microbiana. En las áreas de preparación de alimentos que puede ser el área de selección, puede ser el área de corte, puede ser el área de trozado, puede ser el área de selección también. Tienen que haber, tienen que tener pisos resistentes, no porosos, tiene que haber una pendiente y tiene que tener drenajes también. La pendiente tiene que estar entre la pared y el piso y los drenajes tienen que estar en el piso bien tapados y cerrados para que no pueda una alguna plaga filtrarse por allí. En el caso de las paredes tienen que ser impermeables. Yo recomiendo que las paredes sean de panel, esos paneles de polipropileno, esos paneles son muy buenos para este, para las fábricas de alimentos porque son inodoros, en coloros, en sípilos y demás y puede mantener pues la permeabilidad, puede ser impermeable. No es absorbente y también tiene que ser acá, los acabados tienen que ser libres de grieta. En el caso de los techos deben ser diseñados de tal forma que eviten la contaminación, es decir, acumulación de polvo, condensación, para eso existen los evaporadores en la parte alta que tiene que estar separado de quince a veinte centímetros del techo, no puede estar pegado al techo, también hay normativo para eso. Tiene que haber, tiene que evitar un desprendimiento de la superficie, es decir, el pintado tiene que ser con pintura epóxica o pintura natural que no tiende, tienda a despintarse. Las puertas deben ser la superficie alisa, no debe haber muchos accesorios en las puertas y al contrario debe ser absorbente, ¿Sí? No debe ser absorbente. Tiene que ser de superficie amplia con la intención de que pueda ingresar cualquier coche o carrito para poder trasladar la materia prima o materia intermedia o producto terminado ya. En el caso de las instalaciones nuevamente hablamos de la iluminación, lo que ya les dije, en la iluminación vamos a tener tres tipos de evaluaciones. Las evaluaciones de quinientos lux, esos son los, tienen que estar, esa, esa, esa cantidad de luz, tiene que estar en los puntos de inspección. Llámese, por ejemplo, área de selección, llámese área de trozado y llámese área de rayos X, por ejemplo, o si no, el área de detector de metales, en donde va a haber un punto de inspección. Entonces, todo punto de inspección para poder eliminar materia extraña, para poder eliminar materia disconforme o de mala calidad, tiene que tener esa área un luz de, una luz de quinientos lux, una iluminación de quinientos lux. En el caso de las salas de trabajo, llámese, tal vez, lavado de, de coches, lavado de mallas, o simplemente recepción de materia prima, que son salas de trabajo, tienen que tener un, una intensidad de luz, de luz de trescientos lux. Esto debe ser medido con un equipo llamado luxómetro, que lo tenemos en la parte inferior. Y ya cualquier otra zona, puede ser las oficinas, el cafetín, puede ser el área de, de carga y descarga, puede ser el área de empaquetado, puede ser otras áreas, los baños, la lavandería, las calderas, el área de mantenimiento, tiene que haber un lux, una intensidad de cincuenta lux. Un lux de cincuenta. Las lámparas y accesorios deben estar protegidos, por eso, y a esa protección se le llama guarda. No podemos tener un fluorescente, o un foco, o una fuente de iluminación abierta. Sabemos que, por diseño, estos focos fluorescentes, o fuentes de iluminación, generalmente, tienen, o están, fabricados con vidrio. Ese vidrio, si en algún momento, por alguna, algún corte, o ya por antigüedad, se tiende a descomponer o a romper, entonces, estos restos pueden caer en el producto. Tenemos que evitar ello. Por eso, es que las lámparas fluorescentes, focos y otras fuentes de iluminación, tienen que estar protegidos con una guarda, que es un plástico de alta duración, de alta dureza, que puede proteger a estos, a estas fuentes de iluminación. En el caso del control de temperatura, es indispensable tener un control en la temperatura, más en productos que sean altamente higroscópicos, es decir, captan humedad. Cuando existen productos higroscópicos, tenemos que tener cuidado. Los productos higroscópicos, una vez que captan humedad, generan ciertos radicales negativos, y tienden a malograr, averiar o descomponer nuestro producto. Mucho más, si es que estamos hablando de colorantes, mucho más, si es que estamos hablando de productos deshidratados. Y en el caso de que hubiera un producto congelado, también el producto congelado tiene que mantenerse a una temperatura por debajo de menos 27 grados. ¿Por qué? Porque si subimos los grados, aumentamos la temperatura y no regulamos, entonces tendemos a descomponer. Y la calidad organoléptica no sería la misma. En el caso de la calidad de aire, ya tenemos los famosos evaporadores, los famosos tanques externos, que eliminan cualquier tipo de hedor, olor, viento, aire, polvo, también los puede filtrar mediante filtros que posee. Tenemos que controlar los olores y la humedad para él. En las instalaciones tenemos un abastecimiento de agua. El agua que se debe utilizar en las instalaciones debe ser un agua potable. Profesor, ¿cuándo es un agua potable? Un agua potable es cuando aprazado por un proceso de potabilización. Generalmente, la potabilización está dada por el hipoclorito de sodio o llamada también lejía. ¿Se puede potabilizar agua con lejía? Claro que sí. ¿Cuál es la intención? Eliminar unos iones, esos iones que generan la dureza, los carbonatos y demás. En el caso de la disposición de residuos, se puede tener de tres a cinco tachitos para eliminar y clasificar, sea paso, los restos orgánicos, los restos sólidos, los restos de plástico, de vidrios y de cartones u otro. Las instalaciones, en el caso de los servicios sanitarios, más adelante voy a comentar que dependiendo de la población de la fábrica, si hay veinte, cincuenta, cien personas trabajando en la fábrica constantemente, pues le contribuye, le constituye un número determinado de inodoros, de lavacaras, de baños y de duchas también. Eso lo más adelante lo vamos a ver. Pasamos de instalaciones a higiene del personal. Sabemos que el personal es una fuente grave y traza de contaminación. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es culturizar, capacitar al personal en ciertos aspectos. Uno de ellos es la manera en cómo llegan a la fábrica, a la empresa. Si es que por algún motivo el empleador, empleado, perdón, no llega en una situación óptima o apta a la fábrica, le solicitamos de que pase a retirarse y regrese cuando, si en efecto, esté correctamente aseado. Es básicamente la posible fuente de contaminación. El personal que manipula alimentos, sabemos que porta gérmenes y puede trasladarlos durante las siguientes operaciones. Las prácticas higiénicas van desde presentarse bañado antes de las labores, utilizar la ropa limpia, no utilizar ningún aditamento como puede ser pulseras, anillos, aretes o demás y evitar tener contacto con el área de producción cuando se está comiendo, cuando se estornuda, cuando se fuma, está prohibido y cuando masticas algún chicle porque esos son restos y contaminantes que pueden intervenir en nuestra empresa. Tenemos que tener cuidado. Las prácticas higiénicas, ya sabemos, se le ruega, se le pide al personal que no use maquillaje, que mantenga las uñas cortas, limpias y sin esmalte y que no utilice uñas ni pestañas postizas. Al lavarse las manos, eso es a cambio de cada actividad. Una vez que tú estás en una actividad, es decir, estás seleccionando, luego de la selección pasas a lavarte las manos por 15 minutos. Hay lugares, empresas donde he pasado y pues en efecto tienen una tinita que es con agua y con detergente que es pasada de rato en rato cerca a los manipuladores, a los peladores, cortadores y demás, a los operarios para que puedan lavarse las manos, los guantes, las mangas que pueden utilizar de plástico o los mandiles que están cerca a la línea o a la faja de proceso. Luego de haber sido utilizar, debo utilizar los servicios sanitarios, los servicios higiénicos también se debe uno lavar las manos, luego tosar o estornudar, después de haber manipulado basura o empaques o algo que ponga en riesgo la seguridad de nuestro producto al inicio de la jornada y al de incorporarse al puesto de trabajo luego de la almorzada, tal vez. Esto es un instructivo que nos sugirió la OMS, la Organización Mundial de Salud, con respecto a un correcto lavado de manos. Entonces lo que les decía es la clasificación según mi normativa peruana, la 00798, me dice que dependiendo del número de personas que se trabajen en tal empresa, pues va a ir una razón directamente proporcional al número de utensilios o al número de materiales o necesidades. De uno a nueve personas que trabajan, se necesita mínimo un inodoro, dos lavatorios, una ducha y un urinario. Si son de diez a veinticuatro personas, dos inodoros, cuatro lavatorios, dos duchas, un urinario. Así sucesivamente, si por algún motivo se tiene más de cien trabajadores y más de cien personas trabajando, un aparato sanitario adicional por cada treinta personas. Esto es importante. En el caso de los inodoros, lavatorios y unirá urinarios, no deben ser de grafito, sino deben ser de losa, porque la losa mantiene la limpieza, se puede mantener la limpieza en ella. En el granito no, en el grafito tampoco. ¿Por qué? Porque tienen grietas y las grietas pues son un pase a la suciedad. Pasamos a la materia prima. En el caso de la materia prima, se deben controlar las condiciones de transporte y el estado de las materias primas. Es importante identificar el producto, su fecha de elaboración o vencimiento, su modo de empleo y su forma de conservación para que en su momento no tengamos que descartar o simplemente mermar esta materia prima. Limpieza y desinfección de áreas y utensilios. Es importante saber que esto es algo periódico, puede ser diario, interdiario, semanal, mensual. Por ejemplo, los techos no los vas a limpiar todos los días, sino una vez al mes o cada dos meses. Las paredes, cada 15 días. Los pisos, generalmente todos los días. Almacenamiento y transporte. La diferencia entre un almacenamiento y un transporte es que el almacenamiento se da dentro de la fábrica y el transporte en un auto o en un green con la intención de poder transportar el producto desde tu fábrica hasta el puerto tal vez o hacia otra fábrica intermedia. Que tienen ambos que mantener la temperatura higiene del área con la intención de no inducir a una posible contaminación. Control de plagas. Es importante saber que uno tiene que controlar las plagas en la fábrica porque las plagas son otra fuente posible y latente de contaminación. los roedores, los insectos, las aves, si hay algún mamífero por ahí como puede ser un gato, un perro, alejarlo completamente porque estos animales pues generan pelusa, inducen a la contaminación porque están en la calle caminando y básicamente nos pueden llegar a contaminar el producto o las áreas aledañas. Pasamos de las BPM ya, pasamos a los POES, ¿sí? Cuando hablamos de los POES es otro pilar que va a sostener a las, al sistema HASA. En el caso de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento bien llamados POES o SSOP, estos POES pues tienen un objetivo. Estos POES no solamente son básicamente documentarios si no son en ejercicio, son de ejecución y a esto se le adiciona las tareas de saneamiento como control de agua, como control de plagas y como limpieza y desinfección. Los POES o procedimientos operativos estandarizados de saneamiento son prácticas o procedimientos de saneamiento escritos que un establecimiento de alimentos debe desarrollar e implementar para prevenir la contaminación directa de los productos que allí se producen, elaboran o comercializan. ¿Dónde leo este pasaje? También en mi decreto supremo 0798 que es básicamente mi guía de alimentos y bebidas. Son de implementación obligatoria también, esto lo puedes supervisar digestas, en NASA, según sea el caso y el producto que comercialices o produzcas. Las POES van a originar a las buenas prácticas, si no se desarrollan los POES no se pueden cumplir las prácticas, las buenas prácticas de manufactura. Importante esto, ¿por qué? Porque se interrelacionan, porque van de la mano, porque se apoyan entre una y otra. Las buenas prácticas de las BPM con los POES. En los POES tenemos tres tipos, tres etapas. Primero son los preoperacionales, los operacionales y los postoperacionales. Solamente cuando hablamos de limpieza y saneamiento aplicamos esto. Tiene que haber limpieza y saneamiento antes de empezar a elaborar los alimentos o procesarlos durante la elaboración de los alimentos y también incluye aquí la higiene del personal y posterior cuando se ha elaborado ya los alimentos, lavado de mallas, de fajas, lavado de mesas, lavado de pisos, todo eso contribuye tanto limpieza como desinfección. En el caso de limpieza, eliminar los residuos, barrerlos y embolsarlos y en el caso de la desinfección utilizar un desinfectante. Que puede ser químico o puede ser físico. En el caso de químico puede ser el ácido peracético, el hiperclorito de sodio como es la lejía. En el caso de físicos puede ser el calor o las radiaciones UV. Las SOPs, SSOPs, POES, exigidos comúnmente por lejesis en ASA son seis. En realidad son más, son ocho para la FDA, son diez para el coex alimentario, pero aquí nos piden solamente seis. seis POES por dijeza o SENASA, control de limpieza y desinfección de áreas, máquinas, equipos y otros, control de higiene y salud del personal, el control de plagas, el procedimiento del control de aguas, el control de recolección y disposición de residuos y por último la verificación de todo este programa de higiene y saneamiento. Empezamos por el control de limpieza y desinfección. Cuando hablamos de limpieza y desinfección ya sabemos, ¿sí? Tiene que ser de áreas, equipos y otros y hablamos en primer lugar de la limpieza. ¿Qué es la limpieza? Limpiar es retirar la suciedad de residuos de alimentos, de grasas y para eso se necesitan detergentes. Los detergentes son propios de la limpieza y cuando hablamos de desinfección, cuando hablamos de desinfección hablamos ya no de eliminar la suciedad observable por tu ojo humano sino de eliminar o reducir en la mayor cantidad posible el número de microorganismos que puedan causar enfermedad. Aquí ya no se usa detergentes, en la desinfección se usa desinfectantes. Los criterios para la elección de desinfectante pues va a depender de qué es lo que quieras limpiar o qué es lo que quieras desinfectar. Puede ser calor, agua caliente, vapor, si es que tal vez tienes una carga elevada de silisteria en lugares que hacen congelado. Si tienes salmonella de igual manera eliminas la carga microbiana con calor, agua caliente, vapor o demás. Filtración, rayos UV o rayaciones ionizantes como los UV como las rayaciones UV. ¿Por qué? Porque las rayaciones ionizantes o rayos UV pues reducen la carga microbiana eliminando. En el caso de que sea un SIP nosotros sabemos que hay fábricas grandes como Coca-Cola, Live y otras más que básicamente no pueden desmantelar los equipos. Entonces tienen un sistema alterno detrás de ellos que se llama un sistema de tuberías de mangueras en donde se le coloca agua desionizada o un agua tratada químicamente y se le coloca un detergente y un desinfectante y rápidamente mediante un proceso corto pues hace una limpieza sin necesidad de desmantelar el equipo. Esa limpieza se llama clean in place clean in place o SIP o llamado en inglés limpieza in SIP. Se puede utilizar aire, agua, pequeños utensilios limpios y también la desinfección de los envases va a depender de qué es lo que quieras desinfectar. Útiles de higiene tienen que estar pendiendo, colgando, distribuidos dependiendo por colores dependiendo del área que vas a utilizar no utilices un escoba un escubión un recogedor un trapeador un balde una una escoba una escobilla de un área y la lleves a otra porque estás haciendo generando una contaminación cruzada así deben estar pendiendo colgando en una plataforma o en la pared deben guardarse limpios y nunca sobre el piso en el caso de los paños o trapeadores y su almacenamiento debe ser en un lugar exclusivo y también ventilado los productos de higiene tenemos que evidenciar o validar las etiquetas si es que está vencido o no está vencido cuáles son sus principios activos si tienen una autorización sanitaria en el caso de los desinfectantes su ficha técnica su seguridad para saber si es que hay algún peligro o si es que hubo una mala manipulación como controlar utilizar agua abundante o qué cosa utilizar en caso se haya hecho una mala manipulación medir mediante instrumentos de accesorios para dosis equipos y recibente especial en caso sea necesario y tiene que haber una frecuencia de limpio y desinfección porque en base a eso nosotros nos vamos a guiar ya les dije utensilios pisos servicios higiénicos tienen que estar diariamente las paredes o equipos semanal las ventanas puede ser semanal puede ser mensual semestralmente pueden ser los techos los tanques de agua y programada los vehículos de transporte puede ser que cada vez que ingrese un vehículo de transporte para dejar la materia prima o para eliminar para eliminar desechos o también para llevar la materia final el producto final entonces ahí podemos pedir que las llantas del carro o del vehículo pues se tiendan a limpiar ¿sí? seguimos segundo el control de salud e higiene del personal esto en BPM también ya lo hemos visto tenemos que tener cuidado tenemos que tener un control acerca de la salud de cada persona debemos hacer un un control de su salud ¿de qué manera? pues no solamente sacando el carnet sanitario sino llevándolos a exámenes médico-ocupacionales también enfermedades como salmonellosis descartar salmonellosis estafilocopiasis tal vez cefaleas o dolores en el estómago que pueden generar contaminación por bacterias virus o demás y esto es a su vez contaminar al producto ¿sí? controlar las visitas las facilidades para el lavado de manos comportamiento y control y control higiene del personal tenemos que capacitarlos a todo el personal con la intención de que no caigan en errores cuando se manipule tenemos que velar por que si es que existe alguna enfermedad transmitida por los alimentos ya les dije salmonellosis puede ser estafilocopiasis y demás la conducta del manipulador ya debe ser todos estar listas pues pueden pegarla ustedes en su fábrica no puede manipular los alimentos sin previo lavado de manos no debe comer en el área de producción no debe masticar chicle o cualquier otro producto cuando se está en el área de producción en el área de cortado selección o demás no se debe fumar ni tampoco beber no se debe escupir no utilizar guantes en mal estado rotos o cocidos o pegados tienen que ser cambiados ni mucho menos sucios no realizar simultáneamente la tarea de manipulación y labores de limpieza si el mismo operario va a limpiar pues primero tiene que dejar de manipular acabar toda la manipulación y al final dedicarse a la limpieza no puede hacer las dos cosas a la vez las vitimétricas de manipulador el reglamento de Perú no nos dice que sea blanco sino nos dice que sea de un color claro pero yo coloco a este joven que está vestido de un color blanco pues para poder visualizar la suciedad de cada uniforme el efecto de no lavarse las manos miren desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde pues ha habido un gran cambio si es que no se da agua en las manos ustedes tienen una elevada carga microbiana que desemboca en una posible enfermedad para cada uno de ustedes pasamos al 3 control de plagas las plagas básicamente son fuentes que constituyen una amenaza seria para la inocuidad y aptitud de los alimentos porque van a dejar de ser aptos pueden ser 3 tipos pueden ser insectos pueden ser ratas o roedores y pueden ser aves entonces tenemos que evitar evitar la proliferación darle nidos calor porque estos insectos o estas ratas o roedores o aves pueden llamadas plagas en general pueden llegar a proliferarse en ciertos lugares un sistema de control puede ser cebaero para los roedores trampas atrayentes de luz para los insectos en el caso de las aves sistemas de postres de alambres o sino repelentes ultrasonicos esos son los más conocidos y usados tiene que haber un plano de control de dispositivos porque eso nos pide digesa nos pide cenaza y cualquier otra certificación como BRC y FS y 22000 y demás nos pide para poder llevar un control de cómo es que se está cambiando los cebos si es que se está revisando inspeccionando o no los cebos o los o las fuentes atrayentes de luz pasamos al siguiente que es el control de calidad sanitaria de agua el agua sabemos que es una fuente fundamental de posible contaminación se debe asegurar la calidad y procedencia del agua que entre contacto con el personal y con nuestro producto aquí tenemos en el 2020 hasta el 2022 una una estadística de que de todos los de todas las los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en américa latina pues básicamente el agua fue la que ocupó mayor mayor alimentos involucrados en brotes de etas ¿no? 23.54 según la estadística tenemos que tener cuidado porque las etas son pues equilibradas o son desencadenan pues muchas veces la muerte o si es que no pues reclamos hacia la empresa o por parte del cliente la control de calidad de agua pues tú sabes que el agua tiene que llegar a pozos sea subterráneos o sea tanques o cisternas y éstas tienen que tener un material de protección pues a una tapa o si no tienen que estar en completamente limpios ¿no? limpiar periódicamente con la intención de mantener el agua que llega en óptimas condiciones tenemos que condicionar el agua en planta hay muchas veces que se utiliza agua desionizada o si no agua tratada esta agua tratada muchas veces tiene que pasar por un desionizador o un purificador con la intención de poder eliminar cualquier tipo de resto de metal esto ocurre también en los productos o cuando se va a lavar o se va a tratar productos orgánicos ¿sí? puede ser por cloración o homosis inversa ablandadores lámparas de luz UV filtro de carbón activado filtros multimedios generadores de oxono estas son las posibles fuentes de contaminas de perdón de tratamiento de agua control de agua como yo veo en un laboratorio de que realmente se ha controlado el agua mediante mi kit de análisis de cloro y también de pH para ver la acidez del agua y el cloro para ver cuánto es el porcentaje de cloro que es la concentración de cloro tiene que haber un método de desinfección usado comúnmente tiene que ser económico la exploración y tiene que tener y sabemos que la materia orgánica inactiva el cloro por eso es que no podemos tener dentro de nuestro producto de nuestra agua pues materia orgánica y la dureza no afecta la aclaración casi para terminar la disposición recolección de residuos sólidos ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es tener los residuos sólidos fuera de la planta con la intención de poder revisarlos e inspeccionarlos periódicamente y luego enviarlos al exterior sea por una empresa prestadora de servicios o dispuestos por la municipalidad más cercana a tu empresa nada de todo nada de esto podría llegar a ser realidad si es que no hubiera una verificación y validación de la efectividad de estos procedimientos de estos POEs estos tienen que ser por verificación visual por parte de un supervisor o por parte de un jefe o coordinador y también tiene que haber una verificación microbiológica con la intención de que de validarse que los ambientes o perfiles de equipos y utensilios pues han reducido su carga microbiana luego que hemos hablado ya de tres de dos puntos fundamentales que son los BPM y los POEs ya hemos hablado cómo se implementan qué es lo que se tiene que dar quiénes pues pueden supervisar y quiénes pueden validar esto entramos ya a hablar al último tema nuestro sistema HAS nuestro sistema HACCP se llama HACCP porque por las iniciales HACCP o mejor conocido como sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control según la FAO se dice que esto debe obtener o debe pintar como un abordaje preventivo sabemos que si es preventivo ya de antemano el sistema no va a corregir algo que ya está desviado en el proceso sino son acciones que se tienen que tomar previas al proceso por eso el sistema HACCP se implementa antes de que inicie el proceso es sistemático porque opta por distintas fases que van a concatenar todo un proceso de supervisión y va dirigido a prevenir y controlar los peligros biológicos y físicos y allí también faltan los químicos por medio de la anticipación es decir la prevención en lugar de la inspección y pruebas en productos finales porque eso genera más gas estándares del sistema HACCP las BPM y el programa de higiene y saneamiento que se sostienen en los POES pues son los pilares para que pueda el HACCP sostenerse si es que no tenemos los BPM bien implantados ni tampoco implementado el programa de higiene y saneamiento sostenido en POES apoyado en POES entonces el sistema HACCP no va a estar robusto cuando hablamos del sistema HACCP nosotros nos vamos a regir mediante una normativa la normativa 449-2000 2010 muy bien la 449 nos dice que existen 12 pasos y 7 principios 12 pasos que va desde la formación del equipo HACCP hasta el establecimiento de un sistema de documentación y registro pero a partir del paso 6 hasta el paso 12 ya no se le conoce como pasos sino como principios son 5 pasos y 7 principios pero en total estos 7 principios últimos son desde el paso 6 hasta el paso 2 empezamos con los pasos pues les dije la famosa 449-2006 la famosa 449-2006 normativa sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas pues nos habla que existen 12 pasos y 7 principios vamos a hablar de cada uno de ellos vamos a complementar lo que en algún momento se tiene que cuidar y vamos a dar algunos ejemplos antes de terminar toda esta ponencia los 7 principios que son a partir del paso 6 hasta el paso 12 pues son primero realizar análisis de peligros determinar puntos críticos de control establecer límites críticos un sistema de vigilancia para estos límites críticos medidas correctivas en caso de los límites críticos se han desviado procedimiento de comprobación de estas medidas correctivas y un sistema de documentación porque sabemos que cuando llegue el inspector a planta pues no te va a ver no se va a quedar dos o tres días solamente inspeccionando tu HACCP en todo caso tiene que haber una evidencia y esta evidencia es documentaria física el primer paso que tenemos que seguir para el sistema HACCP es la implementación ¿de qué? de una la implementación de un equipo HACCP este equipo HACCP es un equipo multidisciplinario no solamente el de calidad va a estar acá sino el de producción sino el de mantenimiento sino la jefatura de planta sino también las personas que están claves dentro que son inspectores o que son operarios porque los operarios saben el día a día de tu proceso tienen que tener este equipo HACCP los miembros del equipo HACCP conocimiento en el HACCP en los principios de aplicaciones conocimiento del producto productivo el proceso productivo identificar los posibles peligros y los riesgos que pueden haber y tener un poder de decisión para que en su momento si en su momento hay una desviación dentro de tu proceso tenga pues la autoridad de poder parar el proceso porque si es que no podemos tener anomalías e irregularidades o no conformidades al final del proceso ¿sí? paso 2 tenemos que describir el producto esto nos dice el artículo 18 de mi 449-2006 ¿sí? profesor ¿qué es descripción del producto? tienes que describir todo tu producto que vas a hacer tienes que incluir allí tu actividad de agua cuál es el pH al que se desarrolla la estructura y físico-química cuál es su composición su tratamiento térmico su mantenimiento y todo ello un ejemplo claro está acá vamos a hacer un HASAP de línea cárnica es decir de hamburguesas de carne tenemos en primer lugar el nombre del producto la descripción general de qué está hecho la composición cada uno de los ingredientes las características microbiológicas físico-químicas sensoriales y por último el tratamiento previo que se debe dar o donde se debe mantener que es aquí dice por congelamiento en tercer paso el tercer paso es la determinación del uso previsto profesor pero a qué se refiere aquí hablamos de un artículo 19 mi 449 eso lo pueden descargar de internet si gustan la 449 pues básicamente me habla de cuál es el uso que le vas a dar a tu producto y si ese uso pues va a ser para ciertos ciertas poblaciones puede ser para ancianos puede ser tu producto para niños nada más o puede ser para todo el público en general o solamente para celíacos o tu producto solamente va dirigido a diabéticos entonces el uso previsto es hacia dónde va dirigido o hacia qué población es tu población objetiva ¿de acuerdo? se debe indicar su forma de uso sus condiciones de conservación y almacenamiento si se requiere algún tratamiento previo como por ejemplo que coloca listo para su consumo como los jugos frugos solamente agítese antes de tomar como los jugos y jugos X que puede haber tiene que haber también por ejemplo una reconstitución instantánea puede ser disuélvalo en un vaso de agua o en 500 mililitros de agua o en un litro pues con la intención de que puedas tú captar esas características físico-químicas organolépticas y demás aquí el paso 3 me habla de mi determinación de uso previo por quién y cómo va a ser consumido el producto por quién es por quién va a ser consumido el producto quién va a consumir el producto ancianos todos todas las personas tal vez niños menores a 5 años tal vez diabéticos celíacos bueno la línea cárnica en donde estamos basándonos es apto para el consumo humano después de ser cocinados a temperaturas por encima de 70 grados entonces ya sabes si tú optas por hacer un sistema de una hamburguesa de carne sabes muy bien que puedes colocar esta salvedad que es apto para consumo humano pero se puede pues consumir posterior se debe consumir después de cocinar a temperaturas por encima de 70 grados ¿por qué 70 grados? porque sabemos que posterior a esos 70 grados de temperatura pues ya la hamburguesa ha sido completamente cocinar el paso 4 es el diagrama de flujo que no es más que el conglomerado la lista la secuencia de todas las etapas habidas y por haber dentro de tu proceso pero a esto le tienes que anexar adicionar sumar las salidas y las entradas por ejemplo de agua por ejemplo de cualquier insumo como bolsas como cuchillos como empaquetaduras u otras cosas que puede necesitar tu proceso ¿sí? no solamente es la etapa no solamente es la etapa como recepción de materia prima pelado cortado tosado salmuera deshidratado esterilizado envasado procesado supervisión no sino colocar que tal vez en la inspección o en el lavado de tu producto ingresa agua agua desionizada o agua simplemente potable tienes que tienes que alertar eso y eso nos dice nuestra 449-2006 en su artículo 20 este diagrama de flujo tiene que ser verificado porque si un si el diagrama de flujo no es verificado in situ en tu proceso según el artículo 21 del 449-2006 entonces no no puede ser respetado ¿por qué? porque tal vez ha sido vulnerado tu flujo tu diagrama de flujo tiene que ser supervisado tal vez vas tú planteas tu diagrama de flujo como alguien de calidad o por tu equipo hazard y llega un momento en donde tu diagrama de flujo no es cumplido por el operario puede pasar si no puede lavar el producto o simplemente si es que estás pidiendo que haga una acción de inmersión en cloro o en agua clorada o en desinfección pues no lo hace en el tiempo previsto de un minuto treinta segundos sino simplemente mete y saca la fruta y lo lleva y eso no está bien entonces tienes que supervisar y verificar in situ tu diagrama de flujo y aquí yo tengo un acta de verificación todo documentario siempre me ayuda porque va a evidenciar la actividad que yo he hecho previamente en tema pues es la verificación in situ del diagrama de flujo quienes participaron cuáles fueron las actividades y los acuerdos a realizar sexto paso ya sabemos que los primeros cinco pasos son básicamente pasos nada más y a partir del paso seis hasta el paso doce se llaman principios el primer principio o paso seis es el análisis de peligro el análisis de peligro lo vamos a hacer mediante un cuadro un cuadro que lo podemos encontrar en el códex alimentario o también en tu cuatro cuatro nueve dos mil seis que es el producto de probabilidad con severidad para determinar el riesgo si es riesgo alto riesgo medio o riesgo bajo identificación de los peligros luego calificamos la probabilidad la calificamos la severidad luego cruzando multiplicando determinamos el nivel de riesgo si es riesgo bajo medio o alto y luego definimos si es que es un peligro este peligro es significativo o no significativo y en base a eso pues ya sabemos qué tipo de peligros podemos tener y qué medidas podemos adoptar luego determinamos los puntos críticos de control sabemos que un PCC es una etapa de proceso esencial que posterior a esta etapa ya no va a haber otro control es decir es mi último filtro para que pueda ser ya envasado retirado o en su defecto ya no va a haber otra posterior desinfección siguiendo con el ejemplo de la línea cárnica de la hamburguesa de carne en este caso el único PCC que se ha tomado en consideración es la detección de metales ¿por qué? se preguntarán ustedes lo que pasa es que la carne de hamburguesa tiende a ser cortada con cuchillos y estos cuchillos muchas veces pierden el filo o eliminan algunas esquirlas tal vez muy pequeñas que sí son identificadas por que vienen dentro de la carne y son identificadas por un detector de metal ¿ok? el árbol de decisiones según las preguntas para determinar si es un PCC pues está en tu códex alimentario ¿ok? y también está en en tu normativa 449-2006 paso 8 en el paso 8 ya casi vamos a terminar o principio 3 aquí vamos a hablar de los límites críticos te preguntarán ustedes límites críticos ¿a qué? lo que pasa es que cuando tenemos un PCC este PCC tiene que tener unos límites estos límites tienen que ser un valor máximo o un valor mínimo es decir un estándar para que pueda oscilar no puede ser un solo valor ¿por qué? porque casi nunca vamos a mantener un solo valor siempre va a haber un intervalo este valor máximo o mínimo si por algún motivo es alcanzado o excedido va a indicar que el peligro ha salido de control y por ende el PCC también ha salido de control debemos validarlo debemos medirlo y debemos fijarnos en nuestra norma sanitaria para saber cuáles van a ser nuestros límites críticos puede ser implementado en plantas si por calidad si en coordinación con todo el equipo en el caso de la línea de carne como ejemplo para continuar vamos a el PCC es el detector de metales el peligro es la presencia de materiales extraños como restos de cuchilla de metal o esquirlas de los cuchillos que han servido para cortar y toser la carne y aquí yo tengo un límite crítico entonces en el caso de los detectores de metales siempre van a van a haber tres metales que me pide la FDA me pide una identificación de un yon ferroso o ácido ácido inox o inoxidable y un yon no ferroso los números o las cantidades pues los límites son manejados dependiendo de qué referencia puedes tomar esta referencia va directamente a proporcionar el producto que te estás evaluando en el caso de la hamburguesa de carne se ha tomado para este caso de 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 PCC si de hazard porque estoy trozándolo parte por parte este PCC de línea de carne si la hamburguesa de carne línea cárnica para colocar ciertos espacios acá para que puedan entender ustedes en este caso se ha tomado la referencia de Toledo que ya pueden buscar por ahí referencia de Toledo para el detector de metales y pueden visualizar que para todo tipo de productos cárnicos o alimentarios de índole cárnico pues el límite para el yón ferroso es de 3.5 milímetros de tamaño de este resto de cuchilla de metal en el caso de acero inox 4 milímetros en el caso de no ferroso 4 milímetros también el paso 9 sistema de vigilancia que es el principio 4 su finalidad es comprobar si es que este PCC está bajo control y si por algún motivo no está bajo control pasamos al paso 10 entonces la vigilancia consiste en la medición programada de este punto crítico para evaluar si el PCC está bajo control o no profesor ¿cómo es eso? a ver te explico si tú tienes por ejemplo una tina de desinfección o en todo caso el detector de metales esa tina de desinfección periódicamente tú tienes que medirle si es que medir si es que está en la concentración el desinfectante en la concentración adecuada ese desinfectante si por algún motivo hay una desviación hasta por debajo de tu concentración adecuada y validada entonces tienes que repotenciar y en el caso oponente del detector de metales antes de que tú utilices el detector de metales tú debes tener tus patrones pasas el patrón y lanza una alerta si es que no lanzas su alerta es porque algo tienes que acomodar arreglar o regular dentro de tu detector de metales tienes que tener tres patrones acero inox jonferroso y jonnoferroso si por algún motivo este PCC ha salido de control tenemos que tener solamente para el PCC que fue salido de control solamente para ellos medidas correctoras muchas veces estas medidas correctoras es básicamente corregir que el PCC vuelva a su control tiene como consecuencia separar y evaluar el producto afectado en el lapso de tiempo en el periodo que ha sido afectado y eliminación o reproceso del producto afectado aquí tengo un ejemplo en el caso el límite crítico para la detección para el detector de metales es si es que está por encima o igual a 1.8 milímetros entonces ya tiene que ser corregido está por encima en el caso de ferrosos en el caso de no ferrosos mayor o igual a 2.5 milímetros si sube si excede ese ese tamaño pues tiene que ser regulado o corregido en acero inox por encima de y encima igual mayor o igual vale a 3.5 milímetros si entonces aquí dice todo lo que se tiene que hacer la instrucción la frecuencia quién lo va a hacer y luego medidas correctoras tanto para el producto que lo que va a hacer con el producto puede reservarlo separarlo botarlo o simplemente mermarlo o volver a pasar al por la máquina de metales y también qué es lo que tienes que hacer con el equipo de de torne metales tal vez pues no estuvo calibrado o en su momento se movió porque colocaste una caja o producto granel se atoró entonces tienes que hacer una verificación de tu equipo de detector de metal casi para terminar ya porque recuerde que son 12 pasos y 7 principios el paso 11 es el sistema de verificación o principio 6 verificación de qué verificar si el sistema hazard funciona correctamente tienes que hacer una verificación que es básicamente una inspección por el mismo equipo hazard que puede ser diaria puede ser periódica pues para que puedas evidenciar mediante inspecciones revisión de registros ensayos de auditorías es que tu sistema hazard en todos sus 12 principios y sus 7 en sus 12 pasos y sus 7 principios pues están funcionando correctamente y por último si es que hubiera algún docu alguna evidencia esta evidencia de documentos o registros tiene que ser guardado por un responsable encargado en este caso el líder del equipo hazard que muchas veces es el jefe de calidad o coordinador de calidad la idea de guardar los registros y documentaciones que es nuestro último principio 7 y en nuestro último paso el decimosegundo pues es de verificar y comprobar la idoneidad de tu plan hazard el plan hazard es el documento en donde está todos tus pasos expresados descritos y validado y la idea es que podamos cumplir lo que nos dice nuestra resolución ministerial 449 2006 en nuestro artículo 34 ¿sí? acá tenemos una evidencia de mi documentación o registros de mi acta de reunión del equipo hazard en donde hablo básicamente o puedo hablar o puedo colocar sobre la inspección y verificación de inoneidad de mi equipo de mi sistema hazard ¿sí? pues bueno eso es todo gracias por su atención dejo mi número yo soy implementador auditor y también supervisor en cualquier en cualquier empresa que ustedes puedan requerir mi servicio espero haber sido claro si tienen alguna duda pues hacérmela llegar gracias 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 gracias